Y nos encontramos aquí en la Casa de la Cultura de Sintra, en el Pepe Ferrocarril, con Sergio Oliva, integrante de Redelac, que hacen un tributo a Viru. Bueno, realmente le queremos agradecer por haberse llegado a Sintra y que nos contaron un poquito cómo es la historia de la banda. Buenas noches. Nosotros somos de Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe. Estamos a unos 150 kilómetros de acá, de esta localidad. Nos convocaron hace varios meses, pero por una cuestión de organización y, bueno, traslación de fechas, por decirlo de alguna manera, se fue postergando. Y, bueno, tenemos la suerte de hoy poder estar acá. Muy agradecidos, realmente muy contentos de conocer esta localidad. Y, bueno, la historia de la banda es, digamos, simple. Un grupo de amigos que se juntó a hacer música, fanáticos de Viru, música de nuestra adolescencia, se podría decir. Y, bueno, hace ya siete años que estamos dando vueltas con nuestro tributo por el país, digamos, porque hemos tocado en varias provincias de nuestra Argentina. Ustedes dicen que hacen un tributo a Viru. ¿Tuvieron alguna vez la oportunidad de tocar junto a los chicos de Viru? Sí, sí. Tuvimos oportunidad de hacer un par de shows con el vocalista, el actual vocalista de Viru, Marcelo Moura. Pero, aparte de eso, también tuvimos la alegría enorme de poder compartir camarines con ellos, conocerlos personalmente, compartir vivencias, que nos cuenten anécdotas. Y, bueno, fue para nosotros un poco tocar el cielo con las manos. La verdad que fue algo que nos sorprendió, porque era algo que salió así de la nada. Y, bueno, finalmente logramos tener una excelente relación y tenemos un vínculo hasta el día de hoy. ¿Cómo se hace esto de platicar música? Porque ustedes realmente no viven de la música, cada cual tendrá su trabajo, ¿no? Es un poquito de juntarse toda la semana, ensayar. ¿Cómo es esto? No es fácil. Digamos, el que vive de la música hoy día es un, se puede decir, un bendecido, un tocado por Dios. A nosotros la música nos apasiona, nos gusta mucho lo que hacemos y es un sacrificio, porque todos trabajamos, somos tipos grandes, tenemos familia, cada uno tiene sus horarios. Yo, por ejemplo, estoy viviendo en Córdoba Capital y nos juntamos en Cañada de Gómez para ensayar y poder salir a tocar y dar lo mejor. Es un sacrificio, pero la verdad que lo hacemos con muchísimo placer. Nos encanta, la verdad que nos encanta. Si hay alguien que está viviendo el TCR, que llega a cinco localidades, le comento y quiere contratar a la banda, ¿cómo tiene que hacerlo? ¿No tiene que comunicarse para ver ese tributo virus? Se contactan por Instagram o por Face, Relax, banda tributo a virus, y ahí van a encontrar el número de teléfono como para poder hablar con los otros. Nos mandan un mensaje, nosotros nos contactamos, se contactan directamente con el número telefónico. Y bueno, respondemos enseguida, vamos a donde nos convoquen y siempre tratamos de brindar lo mejor. Bueno, desde ya muchísimas gracias, esperemos que sigan viniendo al pueblo, porque realmente a los que les gusta el rock, y más de la edad de ustedes, que les gusta el rock este de virus, de soda estéreo, qué lindo volverlo a ver, ¿no? Y sí, son reminiscencias de nuestra adolescencia y juventud, cómo no, no amarlo, diría yo. Y bueno, la verdad, agradecemos mucho a la gente de acá de Sintra, que nos convocó para este evento de la inauguración, agradecemos nuevamente, y esperemos volver muy pronto a esta localidad, poder venir, no digo cotidianamente, pero volver. Queremos volver y bueno, la verdad que nos han atendido muy, muy bien. Y ojalá que disfruten del show y bueno, y nos volvamos a ver pronto. Muchísimas gracias. Sofrojado por el sueño y la presión, busco un cuerpo para amar. La distancia va perdiendo su espesor, no te crea por favor. Me puedo escuchar con música y alcohol Pero me siento más Cuando es con vos, siento todo irreal Cuando es con vos, siento todo irreal Sofocado por el sueño y la presión Busco un cuerpo para amar La distancia va perdiendo su espesor No te entregan por favor Tu imaginación me programa en vivo Llego volando y me arrojo sobre ti Salto en la música, me entra en tu cuerpo Con meta, gel y con pura y el sueño Tuyo, tuyo, luna de miel Luna de miel Tu madre no podrá interceptar el perfecto, hermoso, veloz luminoso Hay que salir del agujero interior Salta la piña en lugar y dirección No hace falta ser un exuberión Todo depende de la respiración Poner el cuerpo y el bollo interior Poner el cuerpo y el bollo en acción A la vida y hacer el amor Sin la razón, la función, la función Jugar con la imaginación Sin tener que pedir perdón Hay que salir del agujero interior Larga la piña en lugar y la función, no hace falta ser un exubero interior Todo depende de la respiración Todo depende de la respiración Poner el cuerpo y el bollo interior A la vida hay que hacerle el amor Sin llamas con locura y pasión Jugar con la imaginación Sin tener que pedir perdón Disfrutá la televisión Disfrutá Televisora Cooperativa Regional Nos estamos viendo ¡Gracias!